¡Hola! ¡Buen día! Bueno pues, hoy estoy aquí ya veis voy a subir uno de los puertos más conocidos aquí en Girona, que es Als Angels y bueno, hoy quería haceros un vídeo para explicaros un poco qué es lo que me motiva a mí para salir en bici esos días que a lo mejor estoy un poco más de bajón o que me da un poco de palo, qué es lo que hago para que o bien eso no me pase, o si me pasa que se me pase rápido y así poder coger la bici, ponerme las botas y salir así que os voy a dar unos pequeños consejos o cosas que me sirven a mí y ya me diréis si a vosotros también bueno, algo que a mí me funciona bastante bien es que cuando estoy en casa de bajón y no me apetece salir siempre me acuerdo y pienso de lo bien que me siento cuando estoy en la bici así que me da como fuerzas pensar en lo a gusto que estoy luego o lo bien que me lo paso o cuando llego a casa lo guay que ha sido salir que bueno, que también me dirás ya, pero es que igualmente de esta manera aún me da pereza salir esto no me quita la pereza pero pero bueno, sí que es un truco que a mí ya sea para salir en bici o para correr o para ir al gimnasio son cosas que bueno, que al final te acabas animando te acabas motivando y acaba saliendo bueno, otra cosa que a mí me da muy bien es que siempre que salgo bueno, casi siempre a no ser que me haya olvidado de la batería es trackear la ruta y luego colgarla en Strava para ver qué resultados y bueno, no sólo por los números sino el hecho de ver cuánto vas entrenando durante el año durante la semana los kilómetros se van sumando y bueno, también si haces una ruta que haces habitualmente también está bien ver los diferentes tiempos que has ido haciendo y el porqué o si vas mejorando o si ese día te sientes mucho más cansada o cansado así que trackear con un GPS y luego colgarlo en una red social pues al final te da un punto de motivación extra que bueno que siempre mola otro consejo que te doy es que te montes la semana que el domingo por la noche ya te escribas durante la semana qué es lo que vas a hacer es que no sólo estoy hablando de salir en bici sino también bueno, lo que decía antes de salir a correr o simplemente salir a dar un paseo o ir a hacer algo en el gimnasio lo mejor es hacerte un planning semanal saber qué vas a hacer cada día más o menos evidentemente con flexibilidad e intentar cumplirlo porque bueno cuando lo tienes ya cuando estás mentalizado de que ese día vas a hacer eso bueno al final es difícil moverlo ya te planteas toda la semana sabiendo que ese lunes por la mañana voy a salir una horita o hora y media en bici y la verdad que eso ya sólo eso tener el planning semanal ya te motiva bastante además el hecho de que a lo mejor puedas tener un entrenador o una entrenadora personal bueno pues no porque sólo sea mi trabajo sino porque lo creo así y es algo que intento transmitir a toda la gente que entreno y es que cumplir sus objetivos y si alguien te está un poco ayudando a que tú puedas cumplir eso y ser un poco más constante y animarte y sentir que no estás solo o no estás sola para hacer todo esto pues bienvenido sea bueno no sólo el hecho de sólo tener el planning semanal sino también quedar con gente con un grupo con un amigo con el que salir en bici o salir a correr yo siempre quedo con un amigo que siempre lo comentamos de hostia si no hubiese quedado contigo hoy no hubiese salido y es que es verdad cuando sales y más si es en compañía pues al final sale una mañana o una tarde súper igual y salen New York Bueno, otro consejo que quizás sea un poco consumista, pero es la realidad, es que comprarnos ropa nueva o cosas nuevas para la bici siempre también motiva mucho más a salir. Si me he comprado un maillot super guay que quiero llevar en la ruta, bueno, pues eso siempre es un plus. O probar, no sé, unas ruedas que le he comprado a la bicicleta o un GPS, salir a probarlo. Eso nos hará tener muchas más ganas de salir a probar eso o a ver cómo nos queda ese maillot o culot nuevo que nos hemos comprado tan guay. Evidentemente, casi todo lo que conlleva material para la bici o para llevar en bici es muy caro. Así que, bueno, no es un llamamiento a que te compres mogollón de cosas, pero sí algo de vez en cuando para lucirlo. Bueno, y otra cosa que nos puede motivar yendo en bici, yo como mínimo sí que lo hago, es escuchar un poco de música, sobre todo cuando estoy subiendo o cuando estoy bajando. Cuando voy en llano lo sufro un poco y solo quiero que se pase el llano. Pero cuando voy subiendo me distrae mucho tener música y cuando bajo como que me motivo. Pero eso sí, nunca me pongo auriculares ni nada de eso porque es muy importante el sentido del oído. Y si quitamos este sentido nos quedamos con pocas facultades para, a lo mejor, si nos encontramos con un coche o cualquier problema que nos pueda surgir, donde la oída es bastante importante. También el hecho del equilibrio, controlar mucho más el terreno o, bueno, taponar el oído no es algo aconsejable cuando vayamos en bici. Y menos cuando estamos bajando. O sea, eso prohibidísimo, desde mi punto de vista. Así que yo lo que hago, tengo esta bolsita que me compré en Decathlon, 5 euros. Ponerme música desde aquí, algo que me guste. Aquí. Y ya está. Bueno, lo atamos bien para que no se caiga. Y ya tenemos música guay. Vamos para que no se caiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si os gustaría que hiciera y que colgase en el canal, pues lo podéis dejar en los comentarios y yo los leeré y a ver si os hago caso o no. Y nada más, nos vemos en el siguiente video. Adiós.